Ante todo tenemos que recordar que el agua corporal total está dividida en el organismo en el extracelular un 20% y el intracelular un 40%. Hay que recordar que el hombre, su peso corporal, el 60% es agua, mientras que la mujer tenemos un 50% de agua de peso corporal. Tenemos que saber, para entender los desórdenes hidroelectrolíticos, que el sodio es el rey del extracelular, acompañado por su reina que es el cloro, mientras que a nivel del intracelular el gran rey es el potasio, acompañado por el calcio y el magnesio. Vamos a ver cómo se regula el agua y el sodio. El agua fundamentalmente se regula...